Mis hermanos, les traigo un saludo de su familia en República Dominicana, los pastores y miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Es un privilegio estar aquí con el pueblo de Dios adorando a nuestro Señor. Yo quiero decirles que ustedes nos han bendecido grandemente a nosotros. Nuestra iglesia tiene 40 años de fundada y motivados por el ministerio de ustedes, nosotros vamos a salir ahora ya el 2 de junio a plantar una iglesia y alabamos al Señor por esa bendición que ustedes han sido para nosotros. Quizás ustedes no lo saben, no se dan cuenta cómo están influenciando a otros, pero Dios los está utilizando poderosamente para su gloria. En nuestra iglesia, un grupo de 12 parejas, vamos a salir, luego de muchos años allí ministrando, mi esposa y yo tenemos 38 años como miembro de la iglesia y yo tengo 35 años como uno de los pastores. Y ahora, en junio, vamos a salir a plantar una iglesia en la misma área de la ciudad de Santo Domingo, como a algunos 30 minutos de donde queda nuestra iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Nuevamente, yo quiero que inclinemos nuestros rostros para orar y continuar pidiendo la bendición del Señor. Dios de gloria y misericordia, los cielos de los cielos no te pueden contener y nosotros decimos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es este pueblo para poder disfrutar de comunión con un Dios tres veces santo? Y sabemos que somos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos por los que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y nosotros, con temor y temblor, nos acercamos a ti y te pedimos nuevamente que tú perdones nuestros pecados. Que esto no sea un impedimento para nosotros, gozarnos en ti en este día. Padre, tu palabra ha de ser predicada y nosotros necesitamos tu guía, tu dirección en todo tiempo y en todo momento. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo para ministrarnos a nosotros y para ministrar a cada uno de los oyentes de manera que tu Espíritu aplique tu palabra conforme a tu voluntad. Ven pues, Señor Jesús, guíanos. Es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén. Yo quiero que, por favor, me acompañen al Epístolo a los Romanos, al capítulo 11, versículos 33 al 36. Y antes de yo leer el texto, déjenme explicarles brevemente el contexto. Aquí, en los primeros capítulos, del 1 al 11, Pablo nos ha presentado cómo todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos hacer nada para salvarnos. Vamos camino a una condenación eterna. Y nos muestra también cómo Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, quien vivió una vida de perfecta obediencia, morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para pagar la deuda de todos aquellos a quien Él vino a salvar. Y cómo nosotros ahora somos gracia, somos salvos por la gracia de Dios. Y un autor, hablando de este texto, dice lo siguiente. Y quiero que leamos Romanos 11, 33 al 36. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¡A Él sea la gloria para siempre! ¡Amén! ¿Cuál es mi intención en esta mañana? Que nosotros podamos contemplar la profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, para que podamos darle a Él la gloria que Él se merece. Pero que también al verlo en esa grandeza y en esa majestad, entendamos que Él es Dios y nosotros no somos Dios, porque muchas veces nosotros nos quejamos contra Él, porque esperamos que las cosas en nuestras vidas sean como a nosotros nos parecen. Déjenme hacerle esta historia. Del año 2003 al 2010 yo estuve ministrando en una iglesia que estaba a una hora y media de Santo Domingo, la capital. En esa iglesia yo iba todos los domingos durante la semana cuando era necesario a ver a los hermanos allí. Cerca de esa ciudad, esa ciudad está en la falda de una montaña, más arriba hay una ciudad que se llama Jarabacoa y yo quería comprar un terreno en esa ciudad para nosotros estar más cerca de la iglesia porque en un momento pensamos quedarnos ministrando en esa iglesia. Cuando estábamos buscando ese terreno en Jarabacoa, yo no sé cómo son los vendedores de bienes raíces aquí, pero nosotros teníamos allí en Jarabacoa una amiga querida que era vendedora de bienes y raíces y ella nos llamaba para decirnos le tengo el solar que tú estás buscando, le tengo la tierra que tú estás buscando porque yo le había dado ciertas especificaciones. Queríamos tener el terreno en un punto donde pudiéramos bajar fácilmente a la ciudad de La Vega y una serie de directrices. Un día nos llama y nos dice te tengo el terreno que tú quieres, pero me lleva en una dirección opuesta en la ciudad a donde yo le había dicho que quería el terreno. Parqueamos el carro y me dice el terreno está en aquella montaña, en aquella loma, ustedes le dicen loma también, ¿verdad? Y yo veo la montaña, primero cuando íbamos en el camino ya yo iba refunfuñando y diciéndole ay fulana, pero yo te dije que yo no quería el terreno por aquí, mira que lejos, a mí no me conviene, yo no quiero, pero vamos a devolvernos. Y ella me decía no, vamos a llegar para que tú lo veas. Llegamos en la falda de la montaña y empezamos a subir, qué sé yo, 300 metros y cuando íbamos subiendo yo le decía Luisa, yo te dije que no viniera por aquí, mira lo incómodo subiendo este terreno aquí para ver esto, yo no quiero ir, vamos a devolvernos. Y ella me decía no, vamos a seguir. Y cuando llegamos al tope de la montaña que yo vi esa belleza del terreno que ella tenía en esa montaña, rodeado de montañas por todas partes, con una vista hermosa, con el sol resplandeciente, todo ese verdor, adivinen qué, compré el terreno. Pero mientras tanto, yo iba refunfuñando y nosotros somos así, echamos chuipes espirituales, nosotros quedamos un chuipe, y vamos caminando así y se nos olvida la grandeza y la majestad de Dios. Ahora, déjenme explicarles algo antes de continuar con el texto. Esta grandeza y majestad de Dios es lo que debe guiarnos todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué vamos a salir a plantar? Para la gloria de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para la gloria de Dios. Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por sus misericordias y sus bondades en nuestras vidas. Y este texto nos ayuda a entender esto. Dios es mucho más grande, Dios es mucho más majestuoso de lo que nosotros podemos entender. Y te digo algo, tú y yo no somos grandes. Por lo tanto, nosotros debemos humillarnos en la presencia de Dios y adorarlo, porque ya con lo que Él hizo por nosotros es suficiente para estar de rodillas adorando al creador. de los cielos y de la tierra que nos dio esa vida gloriosa en Jesucristo. Y es lo que está diciendo Pablo. Y yo quiero que con eso en mente veamos nuestro primer punto. Dios es mucho más grande de lo que podemos entender. Óscame bien, Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Vamos al versículo 33. O profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo está maravillado viendo la profundidad de los atributos de Dios. Dios es incomprensible. Él habla de profundidad. Algo profundo lo define el diccionario. Es algo que tiene el fondo a gran distancia. distancia. En términos humanos, déjeme explicárselo en términos geográficos. El punto más profundo de la tierra es la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas que está en el océano Pacífico, cerca de la Filipina, cerca de Guam. Esa fosa tiene 36.000 pies de profundidad. O sea, 10.984 metros. Redondeándolo tiene 11 kilómetros de profundidad por debajo del mar. Si usted toma el monte Everest, que es la montaña más alta de la tierra que tiene alrededor de 8.848 metros y lo entierra ahí, todavía al Everest le faltan dos kilómetros y pico para llegar a la superficie de esa agua. Usted mira ahí abajo y usted no ve nada. No hay un robot, yo creo que pueda bajar a 36.000 pies, una máquina de esas no existe. ¿Y qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Qué es lo que dice Pablo? Oh, profundidad. Hay una profundidad en la riqueza, en la sabiduría, en el conocimiento, en los juicios y en los caminos de Dios. es algo difícil de comprender o de interpretar, pero gloria a Dios, Él nos lo ha revelado en su palabra y yo alabo al Señor por eso, porque no es un misterio para nosotros, no es algo que está escondido. La voluntad de Dios o parte de la voluntad que Él quiere que sepamos, Él nos la ha revelado a nosotros, pero sus pensamientos son sumamente profundos y Él nos dice aquí que esa riqueza, ese conocimiento, esos juicios, ese conocimiento de Él no tiene dimensión. Nosotros no podemos descender allí, siempre va a haber profundidades allí que nosotros no vamos a entender y yo quiero que como nuestro primer punto nosotros veamos allí algunas de esas profundidades de Dios en primer lugar. Fíjense lo que dice, las riquezas de Dios están más allá de nuestra comprensión. Dios lo posee todo, Él creó los cielos, la tierra, todo es de Él. Nosotros le pertenecemos a Él, Él es dueño de los grandes confines del espacio, de los cielos, de los cielos más allá, de todo lo que existe, no existe nada fuera de Dios que no sea de Dios. Óyeme bien, no existe nada fuera de Dios que no sea de Dios. Nosotros admiramos mucho a esas personas que son muy ricas y yo hice una investigación y busqué quién era la persona más rica del mundo y es Jeff Bezos, fundador y director de Amazon, tiene una fortuna de 150 mil millones de dólares, tiene más dinero que Bill Gates, tiene más dinero que Warren Buffett, pero le digo algo, esos hombres delante de Dios son unos pordioseros, son unos mendigos, Dios es independiente, Dios es autosuficiente, Dios no depende de nadie y es como dice John Piper, la riqueza de Dios es por su poder creador, Él hizo todo lo que existe de qué, de la nada, en el principio creó Dios que los cielos y la tierra, ustedes saben cuál es la materia prima que Dios necesita para crear, la nada y de la nada hay mucho porque la nada está en todas partes, hay una incalculable cantidad de nada en toda la tierra y así es que Dios puede crear, Dios es rico también en sí mismo, Dios tiene un valor infinito pero Dios no toma sus riquezas y se queda con ellas, Él las comparte con nosotros y yo alabo al Señor por eso porque Dios estaba feliz en la Trinidad, en la comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo, Él no nos necesitaba para nada pero Él ha compartido esa riqueza con nosotros, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Romanos capítulo 2 versículo 4 para que veamos como Dios nos revela esa riqueza a nosotros cuando dice o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento la bondad de Dios su gracia común Él nos da beneficios innumerables día a día minuto a minuto segundo tras segundo Él también nos tolera nosotros hemos pecado no lo conocíamos Él no nos manda un juicio inmediatamente Dios nos tolera Dios también dice el texto que es paciente con nosotros Él es benigno Él es paciente Él tiene longanimidad pero no solamente eso Él ha abundado en las riquezas de su gracia para todos aquellos que le invocan y nos ha concedido la redención por la sangre de su hijo Jesucristo Jesucristo el perdón de los pecados como dice el texto conforme a las riquezas de su gracia Él me ha dado un regalo que yo no merecía dice Efesios a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros Dios quiere que nosotros disfrutemos de su riqueza y esa riqueza la mayor riqueza que nosotros podemos disfrutar es de Cristo y yo quiero que aquí en este momento nosotros hagamos una reflexión tú estás consciente que Dios utiliza sus riquezas para tu beneficio o tú te vives quejando por las cosas que no tienen tú te despertaste hoy abriste los ojos viste la luz del sol te pudiste cambiar pudiste comer te pudiste vestir venir aquí a la iglesia tú te estás deleitando en esa realidad en esas verdades tú disfrutas la gracia de Dios en tu vida tú has pensado lo que era tu vida antes de conocer a Jesucristo y lo que es tu vida ahora saber que nuestros pecados han sido perdonados saber que nosotros tenemos comunión con el Dios Todopoderoso el saber que nuestras vidas tienen un propósito tú estás disfrutando de ese regalo que Dios te ha dado tú estás disfrutando de la gracia la misericordia la compasión la bondad y el perdón que Dios te ha concedido en Cristo cuando lo que tú merecías era una condenación eterna ¿qué tanto tú alabas a Dios? dice Efesios que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha que en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para la avanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado las riquezas de Dios la profundidad de las riquezas de Dios pero Él nos habla en segundo lugar también de que la sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión el comentarista Guillermo Hendrickson define sabiduría como la habilidad de Dios para escoger los mejores medios para el logro de la meta más alta y la sabiduría de Dios se revela de la manera más gloriosa tú sabes dónde en la cruz del Calvario donde Cristo fue clavado y eso es una locura y era una locura para nosotros hasta que Dios abrió nuestros ojos yo quiero que tú vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 1 Corintios 1 26 pues considerad hermanos vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es Pablo le está recordando a los Corintios quienes eran ellos y por qué él lo había escogido lo necio lo débil lo vil lo menospreciado para qué para mostrar a este mundo orgulloso la gracia de Dios el mundo no admira lo vil lo necio lo humilde en el mundo se admira aquel que tiene posición social aquel que tiene poder económico que tiene éxito financiero reconocimiento que tiene abolengo como decimos nosotros pero le digo algo mis amados ninguna de estas cosas nos puede garantizar la vida eterna ninguna de estas cosas y el mensaje del evangelio de Jesucristo lo que hace es que a esas personas poderosas y sobresalientes los avergüenza pero Dios ha tomado lo necio y lo débil de este mundo para confundir a los sabios y a los todopoderosos y vamos a preguntarle al texto y cuál es la razón por lo cual Dios revela la insensatez y debilidad de este sistema mundial aún con su filosofía y religión para que nadie se jacte delante de Dios la salvación es por la gracia de Dios ustedes saben por qué para que Dios reciba la gloria wow que profundo ninguno de nosotros hubiera diseñado un plan así tan glorioso como este y Pablo finalmente les recuerda allí a los corintios todo lo que tenían en Jesucristo más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención para que tal como está escrito el que se gloría que se gloríe en el Señor todas nuestras bendiciones se hallan en una persona en Cristo él es nuestra sabiduría él es nuestra justificación él es nuestra santificación él es nuestra redención ¿qué estamos viendo hermanos? ya que Dios es que Dios es más grande de lo que nosotros podemos comprender las riquezas de Dios están más allá de nuestra comprensión la sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión pero también el texto nos dice que el conocimiento de Dios está más allá de nuestra comprensión Dios es omnisciente Dios sabe todas las cosas Dios conoce todas las cosas en el universo de una manera exhaustiva él sabe todo lo que hay que saber sobre cada molécula sobre cada pensamiento en un ser humano si yo te preguntara cuántos cabellos tú tienes tú no sabes Dios lo sabe Dios sabe lo que está pasando en tu cuerpo si hay una célula que está bien si hay una célula que está mal él sabe las reacciones químicas en los astros en las galaxias que están a millones de años luz de nosotros él conoce tus pensamientos antes de que los tengas él conoce tus palabras antes que tú la pronuncies él te conocía en el vientre de tu madre es un conocimiento aterrador pero al mismo tiempo es un conocimiento reconfortante es aterrador porque él sabe lo que tú estabas haciendo o viendo anoche o antenoche o durante la semana él sabe lo que tú hiciste esta mañana nada lo podemos esconder de Dios cuando el ángel va y le dice a Abraham que va a tener un hijo que hizo Sara que hizo Sara se rió pero ella estaba escondida o sea ella estaba detrás en la tienda y el señor le dice porque se rió Sara porque él sabía lo que había pasado él vio la incredulidad de Sara él vio la debilidad de ella él vio el pecado pero no la despreció sino que la bendijo con su promesa de gracia a pesar de su debilidad y te digo algo maravilloso él hace lo mismo con nosotros el conocimiento de Dios está más allá de nuestra comprensión por eso es que el salmista dice en el salmo 139 6 tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí es muy elevado no lo puedo comprender entonces las riquezas la sabiduría el conocimiento de Dios está mucho más allá de nuestra comprensión pero nos dice el texto también que sus juicios están más allá de nuestra comprensión dice cuán insondables son sus juicios cuán insondables son sus propósitos cuán insondables son sus decretos eso está muy muy por encima del entendimiento humano como Dios ejecuta su obra en el mundo David dice en el salmo 35 tu misericordia oh Señor se extiende hasta los cielos tu fidelidad hasta el firmamento tu justicia es como los montes de Dios tus juicios son como profundo abismo pero esos juicios son insondables mis amados esos juicios son imposibles de entender son incomprensibles Dios 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 trajo un juicio por la maldad del hombre sobre la tierra le dice a Noé que prepare un arca y Noé se salva con su familia ¿por qué Dios lo hizo así? por su pura gracia conforme a su propósito eterno yo no lo entiendo hay un hombre que nació ciego y al Señor le preguntan al Señor Jesucristo quien pecó este o sus padres para que naciera ciego Jesús respondió ni este pecó ni su padre sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él él nació ciego para que las personas vean el poder de Dios obrando en ese hombre en ese caso no fue un juicio de Dios fue así para que Dios fuera glorificado y eso nos enseña a nosotros que no hay razón para nosotros sentirnos celosos cuando otra persona está experimentando el favor de Dios si hay otras iglesias prosperando y tienen miles de miembros otras plantaciones gloria a Dios porque él lo está guiando así conforme a su propósito eterno pero también si tú estás experimentando el favor de Dios en tu vida no pienses que eso es tu propio esfuerzo o si tú estás resentido porque en tu trabajo hay una persona con menor capacidad intelectual que tú menor capacidad profesional menor capacidad de trabajo y a él lo promueven y a ti no no te celes por eso Dios está obrando sus juicios son insondables las riquezas las riquezas de Dios la sabiduría de Dios el conocimiento de Dios los juicios de Dios están más allá de nuestra comprensión pero Pablo nos dice también aquí que los caminos de Dios están más allá de nuestra comprensión y ustedes saben cuáles son los caminos de Dios los métodos que Dios escoge para cumplir sus propósitos dice que son inescrutables que nadie puede seguir las huellas son imposibles de rastrear es como cuando va a un barco en el mar tan pronto pasa la estela ya no se sabe lo que pasó por ahí es como dice el salmista en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas porque porque son inescrutables Dios escogió a Isaac como el hijo de la promesa y rechazó a Ismael explíqueme eso porque porque a Dios le plugo hacerlo así Dios escogió a Jacob que era un suplantador en lugar de Saúl porque así fue que él lo diseñó yo no lo entiendo pero yo alabo a Dios por eso yo alabo a Dios por eso Dios no deja huellas ustedes han visto cuando hay un crimen que inmediatamente los analistas están buscando que tocó el criminal para buscar la huella de ADN para poder rastrear a la persona por el ADN para ver quien fue Dios no deja ADN digo Dios no comete crímenes pero es que no deja ADN su forma de actuar son incomprensibles para nosotros pero a la luz de lo que hemos visto estamos llamados a celebrar la grandeza y la majestad de Dios aunque no sepamos lo que él está haciendo con nosotros yo iba subiendo esa loma para la montaña con mi chuipe espiritual y quejándome y cuando vi eso glorioso se me olvidó y ahora cuando yo voy a esa tierra que tengo yo no me quejo porque la belleza de lo que voy a ver es glorioso así es que nosotros debemos andar así es que nosotros debemos plantar así es que nosotros debemos evangelizar ¿qué hemos visto hasta aquí? lo repito para que nadie se me pierda Dios es más grande de todo lo que puedes comprender y ahí yo voy a decir Dios es más grande de lo que imagino como en la canción sus riquezas sabiduría conocimiento sus juicios y sus caminos están más allá de nuestra comprensión eso es lo que nos enseña el versículo 33 ahora yo voy a leer el versículo 34 y luego le voy a decir cuál es el encabezado vamos allí versículos 34 y 35 pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿o quién llegó a ser su consejero? ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? son tres preguntas retóricas ahora ¿cuál es la respuesta para esa pregunta mis amados? ¿quién le ha dado algo al Señor? ¿quién? ¿tú? ¿yo? ¿quién? ¿cuál es la respuesta? díganmela a ustedes nadie eso me lleva a mi segundo punto Dios es grande ¿verdad? pero tú y yo no somos grandes ese es el segundo punto Dios es grande en riqueza en sabiduría en conocimiento en su juicio en su camino pero yo debo entender que yo no soy grande Dios es que merece la gloria por eso este mensaje se llama a Dios sea la gloria siempre solamente a él debemos darle la gloria ¿podemos tú y yo compararnos con Dios? ¿podemos compararnos con el creador de todas las cosas? y eso es lo que Pablo a manera de comparación entiendo que nos está diciendo yo no soy grande yo necesito crecer en humildad yo debo verme en relación a Dios y ver que yo no soy nada yo no sé cuántos de ustedes conocieron a un boxeador que se llamaba Cassius Clay que después cambió el nombre a Mohammed Ali ¿quiénes lo conocieron? levánteme la mano ya por eso yo sé su edad más o menos son contemporáneos de nosotros él alardeaba siempre yo soy el más grande yo soy superior a todo yo soy el mejor yo soy el mejor lo vivía repitiendo una vez estaba en un vuelo en un avión comercial y antes de despegar ustedes saben que se da el aviso de abróchense los cinturones y él oye el aviso y no se abrocha el cinturón y viene la azafata a decirle por favor abróchense el cinturón y él le dice yo soy el mejor yo soy Superman y Superman no necesita cinturón de seguridad y le dice la azafata a él Superman tampoco necesita un avión para volar y usted si lo necesita abróchese el cinturón y Cassius Clay que se creía invencible tuvo que abrocharse el cinturón nosotros nosotros vimos que Dios es grande en conocimiento pero nosotros no somos grandes en conocimiento miren lo que dice el versículo 34 vamos allí que sea la palabra que nos hable quien ha conocido la mente del Señor tú la conoces la mente del Señor tú sabes lo que el Señor está pensando tú sabes la profundidad de ese pensamiento y Pablo está citando aquí a Isaías 40 13 que dice quien guió al espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó el Señor es omnisciente él sabe todo acerca de todos en todos los lugares su conocimiento de él es exhaustivo él lo sabe todo tú sabes lo que significa eso que Dios no necesita el consejo tuyo y mío y nosotros no creemos que Dios no necesita a nosotros lo que nosotros podemos conocer de Dios lo que él nos ha revelado él nos lo ha revelado a través de su palabra toda la escritura es inspirada por Dios es útil para enseñar reprender corregir instruir injusticia a fin de preparar al hombre de Dios para que sea perfecto equipado para toda buena obra dice la escritura que el hombre natural no percibe no acepta las cosas del espíritu de Dios porque han de ser discernidas espiritualmente nosotros no conocemos la mente del Señor sino es a través de su espíritu santo ahora ustedes saben quién es el único que conoce a plenitud la mente del Señor el Señor Jesucristo porque él es Dios y Juan dice nadie ha visto jamás a Dios el unigénito Dios que está en el seno del Padre él lo ha dado a conocer y lo que nosotros sabemos de Dios lo sabemos porque Cristo nos lo ha revelado lo que nosotros conocemos del plan de salvación en la historia es porque él nos lo ha revelado Dios es grande en conocimiento tú y yo no somos grandes en conocimiento pero también vemos en el texto que él dice o quién se convirtió en su consejero o quién llegó a ser su consejero Dios es grande en sabiduría pero tú no eres grande Dios no te pidió consejo para el plan de las edades ni para los planes de plantación ni cómo hemos de hacer las cosas Dios no necesita nuestro consejo para nada ustedes se imaginan el Dios todopoderoso creador de los cielos y la tierra el Dios omnisciente va a venir donde nosotros y nos va a decir oye ven acá Eduardo yo he estado luchando con este problema que tengo y no sé qué decidir tú quieres venir unos minutos para que tú me ayudes ustedes se ríen verdad yo me río también él no nos necesita nosotros hay una canción que decía bájate de esa nube y vuelve a la realidad ese texto no está bajando de esa nube mis hermanos para que pongamos la vista donde realmente tenemos que ponerla Job perdió sus hijos perdió sus posesiones perdió la salud tuvo mucho sufrimiento y él dijo aunque él me matare en él esperaré en quien en el Señor mis hermanos cuantas cosas estamos pasando en nuestra vida que no entendemos cuantas lágrimas hemos derramado cuantas veces le hemos clamado al Señor que nos muestre algunas cosas porque las estamos viviendo pero el Señor no le ha placido y que vamos a decir a él sea la gloria hoy y por siempre porque ya lo más grande él lo hizo por mí a través de su Hijo Jesucristo él me dio la vida eterna Dios es grande en conocimiento nosotros no lo somos Dios es grande en sabiduría nosotros no lo somos Dios es grande en riqueza nosotros no lo somos versículo 35 o quien le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar él es el dueño del universo él no necesita nada tú te imaginas que el Señor le dice que oye Eduardo yo estoy esperando que tú ofrendes para financiar el proyecto que tengo Dios no necesita el dinerito mío él es el dueño del oro y la plata él no necesita nada de eso es el privilegio nuestro dar para la obra de Dios quien le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar Dios no tiene ninguna deuda con nosotros hay personas que piensan que haciendo buenas obras se va a ganar el cielo eso no es así porque Dios me debe la salvación porque mira todo el bien que yo he hecho y hay personas que ofrendan a la iglesia y a diferentes obras pensando que cuando mueran en el día del juicio final les va a ir bien porque se han ganado el favor de Dios no la salvación es por la gracia de Dios por su bondad y por su misericordia no hay nada que nosotros no podamos hacer nosotros debemos ir a Dios como pobres y necesitados porque él no nos debe nada que hemos visto Dios es más grande de lo que podemos comprender en su riqueza su sabiduría su conocimiento sus juicios y sus caminos y nosotros no somos grandes Dios es grande en conocimiento en riqueza y en sabiduría y yo no soy grande y yo decía al principio del mensaje que yo quisiera que en esta mañana contempláramos la profundidad de las riquezas la sabiduría y el conocimiento de Dios para que podamos adorarlo dándole la gloria que él merece y para que entendamos para que entendamos que él es Dios y que él no tiene ninguna deuda con nosotros y que nosotros no podemos estarlo desafiando pensando que él nos debe algo o que él no nos está tratando bien que no nos está tratando como pensamos que debe tratarnos y que ver esa grandeza de Dios y ver nuestra pequeñez y lo que nosotros somos que es solamente por gracia y que eso nos lleve a humillarnos en su presencia y adorar aquel que vive por los siglos de los siglos porque sólo él merece la gloria y la adoración quizás tú estás cuestionando a Dios ¿por qué Señor? quizás tú estás amargado disgustado porque las cosas no han salido como tú querías en tu vida en tu salud con la familia en la plantación con los afectos tuyos la soledad que estás viviendo quizás te estás quejando por la falta de dinero que tienes o por la inflación que se ha comido tu pensión y tus ahorros o ves personas a tu alrededor que están en una mejor condición que tú personas que tienen menos capacidades porque tú entiendes que tú eres más sabio más inteligente que tú puedes hacer las cosas mejor y estás cuestionando a Dios no cuestiones a Dios Dios es Dios yo no soy Dios y hay personas que oyen el evangelio y entienden que ellos pueden decidir el momento en que van a entregar su vida a Cristo y oyen la palabra oyen la palabra y no saben que están en una cuerda floja que están al borde de un abismo que puede venir una bolita de grasa en sus arterias en sus venas impactar su corazón su cerebro y pueden morir o pueden salir y tener un accidente o pueden tener un infarto lo que sea y no saben que están al borde de la eternidad que están en un precipicio Dios es más grande de lo que nosotros podamos comprender y eso nos lleva a nuestro tercer punto por lo tanto humíllate y adóralo vamos al versículo 36 porque de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria para siempre amén Dios está en control de todas las cosas ¿sabes lo que está diciendo este texto ahí? Dios es soberano y decir que Dios es soberano es decir que Dios es Dios porque de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria para siempre amén Dios es la fuente el sustentador y el fin de todo lo que existe Dios es la causa primera la causa efectiva y la causa final de todo Dios es el originador el sustentador y la meta de toda la creación Dios es el alfa y el omega y todas las letras que están en el medio ese es el principio y él es el fin y ese es el Dios que nosotros debemos adorar nuestro Dios glorioso y por qué debemos humillarnos por qué debemos adorarlo a él porque todas las cosas como dije son de él porque de él por él y para él son todas las cosas tuya eso señor la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad todo lo que hay en los cielos y la tierra tuyo es el dominio señor y tú te exaltas como soberano sobre todo de ti proceden la riqueza y el honor tu reina sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todo todas las cosas son de Dios en segundo lugar todas las cosas son a través de él son por medio de él dice la escritura que él trabaja todas las cosas conforme al consejo de su voluntad dice la escritura que todas las cosas obran para bien y eso incluye que todas las pruebas que vienen a nuestras vidas vienen de la mano amorosa y misericordiosa de Dios quien utiliza esta situación para que nosotros glorifiquemos su nombre por eso Job dijo el Señor dio y el Señor quitó sea el nombre del Señor bendito y esos ejemplos están ahí para que nosotros los sigamos todas las cosas son de Dios todas las cosas son a través de Dios todas las cosas son para él porque de él por él y para él son todas las cosas tú sabes lo que significa eso que todas las cosas que existen existen para el propósito de Dios y para su gloria y que no existe nada que no resulte para la gloria final de Dios por eso nuestro catecismo dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre y John Piper dice glorificar a Dios disfrutando de él para siempre y nosotros tenemos la mayor bendición de todas ¿sabe cuál es? que nosotros los que hemos nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos confiado en Cristo para salvación estamos en Cristo y miren lo que dice el apóstol a él sea la gloria para siempre amén a él sea la gloria en todo tiempo y en todo momento no importa lo que tú estés pasando dale gloria a Dios dale gloria a Dios no importa las cargas que tú estés llevando dale gloria a Dios a él y sólo a él sea la gloria por siempre él es el único digno de alabanza es nuestro Dios no importa nuestra situación eso es algo que nosotros debemos reconocer su amor es real ya él me mostró su amor en la cruz del Calvario cuando entregó a su hijo por mí cuando yo era su enemigo ustedes saben lo que pasa con nosotros que nosotros tenemos un concepto errado de lo que es la felicidad para nosotros la felicidad es tener un buen matrimonio tener salud tener dinero tener hijos piadosos éxito en los proyectos que desarrollamos aún en los proyectos ministeriales si yo tengo todo eso las cosas que yo quiero yo soy feliz yo te pregunto y para qué tú quieres ser feliz para qué tú quieres tener todas esas cosas para sentirte bien sí para sentirme bien porque tú sabes lo bueno que es tener todo el reconocimiento y esa cosa pero tú sabes una cosa a la luz de este texto no es para que tú te sientas bien es para que Dios sea glorificado el principal objetivo de nosotros es que en vida o en muerte Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas ya sea como dice Pablo por vida o por muerte wow cuánta sabiduría de parte de Dios porque de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria para siempre y qué falta ahí hay qué falta que yo no dije en el texto qué no dije yo en el texto amén faltó el amén Pablo quiere que digamos amén a todo lo que él nos ha dicho hasta aquí en Romanos él había dicho yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y luego al griego ¿sabe qué hermano? amén no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien haga lo bueno no hay quien busque a Dios todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero ahora hemos sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo amén 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 eso es lo que podemos decir nosotros mis hermanos pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros amén no hay cosa más gloriosa que esa no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu el día que tú cierres tus ojos lo vas a abrir en la presencia del Señor si te has arrepentido de tu pecado y has confiado en Cristo para salvación amén gloria a Dios todos mis pecados han sido perdonados y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien los que son llamados conforme a sus propósitos amén no importa lo que tú estás pasando dice la escritura en todas estas cosas somos más que vencedores todo eso lo dice romanos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús Señor nuestro amén no importa lo que pase no importa lo que venga yo estoy en Cristo y usted sabe lo que nos queda nosotros de circo igual que Pablo al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre amén 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 gloria a Dios oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios Señor cuán insondables son tus juicios inescrutables tus caminos quien ha conocido la mente del Señor o quien llegó a ser su consejero o quien le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar porque de él por él y para él son todas las cosas al sea la gloria por siempre amén ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que vivir hermanos no hay otro motivo fuera de Cristo para nosotros vivir eso es lo que debe motivarnos a nosotros a Dios sea la gloria por siempre hasta el día que estemos en su presencia y veamos cara a cara a ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados aquel que nos dio salvación cuando nosotros éramos sus enemigos aquel que nos amó con un amor eterno desde antes de la fundación del mundo sin que hubiese nada en nosotros a él y solo a él sea la gloria ahora y por siempre amén vamos ahora oh Dios de los cielos perdona nuestros pecados Señor perdona nuestras quejas perdona el que buscamos tanto lo nuestro y no lo que es de Cristo Jesús oh Padre ayúdanos a vivir para ti ayúdanos a entender que el tiempo es corto ayúdanos a gastarnos sirviéndote a ti porque no hay nada más glorioso que servir al Rey de Reyes y al Señor de los señores pero examina tú nuestros corazones Señor y mira las motivaciones que hay allí que sean nuestras motivaciones el buscar tu gloria y tu honra y no la gloria nuestra oh Señor Padre gracias por tu palabra gracias por tu Espíritu Santo yo te oro por esta iglesia ciudad de Dios que tú bendigas a nuestros hermanos que bendigas sus esfuerzos de plantación gracias por el ejemplo que ellos son para nosotros gracias por la ayuda que ellos nos han dado oh Señor ven y desciende con poder desciende con poder y salva a personas aquí ayuda que se planten iglesias aquí en Puerto Rico y que muchos puedan conocer el nombre de Jesús y que puedan ir a sus pies en arrepentimiento y fe oh Padre concédenos el deseo de nuestros corazones porque es para tu gloria y esto te lo pedimos en el nombre de Aquel que es el Alfa y el Omega el principio y el fin nuestro Señor Jesucristo Amén Amén